Este edificio tiene una cabeza y esta cabeza se llama José Guzmán, quien es el jefe de registro y control vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública y esta noche nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Vaya, se da la apertura de este nuevo edificio, me imagino que de alguna forma se da trámites más ágiles a la sociedad. Así es, el centro de servicios de Yucatán que inauguró el señor gobernador el pasado domingo, cuenta con dos áreas, el área de registro de control vehicular y el área de licencias. En las dos áreas se crecieron al 100%. Antiguamente en el módulo central que estaba a un costado del expediente teníamos una capacidad de registro de control vehicular de 80 personas en la sala. Hoy en día tenemos una capacidad de 210 personas en la sala de registro de control vehicular. Lo que es el área de licencias y de igual manera creció. Tenemos una sala de 40 personas y hoy tenemos una sala para 88 personas las dos salas están climatizadas con baños para los públicos. Tenemos un centro de copiados, su cafetería, una antesala que hoy día el ciudadano puede llegar, como bien sabemos, llegar muy temprano, bajo techo, sentados cómodamente para que se les empiece a atender e irlos filtrando a qué trámite vayan a realizar, ya sea el de licencias o de placas. Y todas las áreas están climatizadas, la sala de licencias, la sala de registro de control vehicular, los archivos, que de igual manera pues tenemos un archivo muy grande, como bien comenta usted, tenemos más de 600 mil vehículos en el padrón en el estado y tenemos más de 550 mil licencias emitidas en el estado. Cada licencia y cada vehículo tiene un expediente y los expedientes pues siguen creciendo dependiendo de los trámites que hayan realizado. Esta apertura de este edificio me imagino que responde también al crecimiento de la población o a la mayor demanda de sus servicios. Así es, sí, ya lo meritaba porque el parque peculiar ha crecido enormemente, igual por parte de la emisión de licencias. Con este nuevo edificio, si hoy en día atendemos 700 personas, que es el promedio diario que atendemos entre licencias y emplacamientos, tenemos la capacidad para atender hasta 1.400 trámites al día. El día de ayer, que fue el primer día de labores en el nuevo edificio, atendemos 710 personas entre licencias y placas, o sea, una buena afluencia. Y fue, me imagino, más rápido. Más ágil, así es, más ágil. Más cómodo también. Más cómodo para los ciudadanos en un ambiente, como le comento, en un ambiente de confort. Ya no tienen que estar saliendo de un lado para otro. Desde que el proceso se inicia hasta que termine, es un proceso bien distribuido. Y se fusionaron varias gestiones o varias solicitudes que se hacían. Así es. Hoy, ya el departamento que se encontraba en el Expeni y el que se encontraba en el siglo XXI, cerraban sus puertas. Todo se concentró en el centro de servicio de Yucatán para comodidad de los ciudadanos. ¿Qué horarios tienen el trabajo? Sí, los horarios de atención van a ser de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 y media de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, en todos los trámites. El único trámite que sí es importante que la sociedad, que lo sepa la sociedad, que no es de 8 a 4 de la tarde, son los que vienen de otros estados. Yucatán es el único estado que trabaja de lunes a sábado. Las demás entidades trabajan de lunes a viernes y trabajan de 8 a 3 de la tarde. Entonces, por seguridad de todos los trámites vehiculares, de todos los vehículos que vienen de otros estados, nosotros consultamos con las demás entidades cómo se encuentra el vehículo, desde donde nació hasta hoy en día. Y como los demás estados no trabajan de las tardes, pues ese trámite lo vamos a realizar de 8 a 4 de la tarde. Los demás trámites, registro de vehículos nuevos, cambio de propietario, baja de vehículos, permisos provisionales, reemplacamiento, refrendo, reposición de tarjeta, se van a hacer de 8 de la mañana a 7 y media de la noche, de lunes a viernes, y sábado de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Excelente. ¿Algo más que usted agrega esta noche? No, este, muchas gracias por su atención, este, invitar a los ciudadanos que realicen personalmente su trámite, que es muy importante, ¿no? Este, por la seguridad de los documentos que estamos manejando, todos los vehículos son verificados físicamente, nos comentan muchos ciudadanos que cuando van a comprar un vehículo, ellos prefieren comprar un vehículo que tenga placas de Yucatán, porque están seguros que ya se revisó todo el vehículo, y, este, prefieren que hasta que ya tenga placas de Yucatán, comprar vehículo, y eso nos da una enorme satisfacción por parte de la secretaría que comanda el secretario, Luis Felipe Zayden Ojeda. Es muy cierto, los altos índices de seguridad que hay en Yucatán se deben precisamente a este control que hay vehicular, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto. Bien, pues, José Guzmán, jefe de registro y control vehicular de la Secretaría de Ciudad Pública, aprecio mucho la visita esta noche. No, encantado, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa, yo regreso, hay más información.